buenas tardes como estamos todos por aquí aquí germán salvatierra son casi las 5 de la tarde hoy es primero de junio estamos cerca del verano aquí en el lado de europa en españa en sudamérica creo están entrando ya pronto en el invierno hará frío aquí estamos con calor ante todo un abrazo inmenso para todos y valorar sobre todo los que estamos vivos y no sucumbimos ante esto y no tenemos ningún familiar gracias a dios que haya caído en esta pandemia ya con eso no tenemos excusa para ser infelices no tenemos excusa si para ser infelices no pensé otra cosa tenemos que valorar de que estamos sanos que estamos vivos y qué este virus no nos llevó por delante no y a la gente que haya perdido algún familiar le mando un abrazo inmenso y toda mi fuerza desde aquí bueno después de esta introducción amigos les mando todos mis rayos solares aquí con el escudo de alembic esta camiseta que tengo hace un tiempo ya vamos a hablar hoy del camón camo el segundo tema del disco de jaco pastorius del disco debut del año 76 primero está donna lee y después este fue el otro encuentro que tuvimos cuando para los que nos compramos el disco allá en los años 80 o 70 el disco salió en el año 76 pero yo lo conocí en el año 80 cuando empecé a tocar el bajo en el año 87 a ver este tema lo bueno que tiene ya como anteriormente habíamos hablado del soul with the capital es con la nota x este tema lo que tiene es nota x y aparte el tema del rey king si es un tema que podrán encontrar en muchos canales de youtube que mucha gente los pasa al tema este que es el camón camover pero yo a veces encuentro que algunas versiones igual no coinciden con por lo menos voy a pasar lo que yo escucho sobre todo en la parte b si el tema es muy simple tiene un riff en una intro una y una vez sí entonces vamos a ello vamos a la parte de la intro la intro era esto no pongo el bajo para que se vea porque muchos me dijeron ya de todo y que no se ve el bajo yo creo que ahí se ve bien ahí ya más allá está las clavijas o sea que espero que se vea el tema empieza de esta forma esa es la intro del tema esperen que voy a subir el volumen esa es la intro no empieza la nota sol vale ahí tiene un film que es el típico film de do menor feta tónico típico no bueno aquí está todo sobre todo entonces empieza con él yo veo ahí octavas para atrás fíjense cómo hago con la mano derecha me gusta más de esta forma entonces empieza en sol vamos a ver vamos a ver esas notas esa nota lo que toca es fa sol con un ligado o un slide va a si bemol que hace un arrastre para atrás de sol a fa mi bemol mi bemol dos y bemol es rápido en la vuelta a la octava entonces empieza con el sol 3 4 Suecia bueno pegado esto la rarga esta frase que es fácil tocar, toca eso voy a tocar ahí en bajo de 5 pero bueno, ya contiene bajo de 4, entonces lo tocamos ahí las notas empiezan desde el si bemol si bemol, si, do, mi bemol, do y después hace su dibujo sobre pentatónica de do menor y ahí hace el mi bemol, fa, fa sostenido, sol, do, do que hace la nota de la blue note, ves que se está hecho de la escala pentatónica de do menor esta es una nota de paso ahí en el medio y después va a la tercera ahí viene la parte que vamos a hablar esta parte es simple, la primera parte es dentro de todo sencilla no tiene mucho juego porque aparte son frases que son espaciadas no es un ritmo de semicorchea que es lo que viene ahora lo que viene ahora son los 16 notes grooves estos que hablamos que va sobre el semicorchea y aquí van a ver que tiene nota fantasma y tiene nota rey king y tiene también muchas ligaduras la ligadura es esto yo pulso y ligo entonces cuando empieza va a esta parte y aquí va a esta parte y vuelve a lo mismo si vamos a ver esa parte que está muy buena yo la escuché yo aluciné porque sonaba tan máquina y si tú escuchas en el disco como lo toca jaco parece que está tocado con un cinte por el toque que tiene el tío y eso es lo impresionante y el sonido ese percusivo que le daba john francis antony pastor y el third como se hacía llamar entonces empieza con el do do sostenido re cuando yo pienso en el re yo lo que uso es el dedo 2 no se lo tomen a mal pero uso este dedo porque alrededor de todo este dedo donde va la frase si vuelvo al do al dedo dos quiero decir esto es el re ahí está otra vez vamos a amenuzar las notas de esta frase hace eso es do do sostenido re y aquí mete la típica frase de jaco que es esta pero yo lo toco de esta forma y yo creo que él también lo tocaba así porque esto te da la seguridad de que estás tocando en la misma posición del mástil bueno esto es toca la quinta la séptima la sexta mayor esas son las notas de re no la 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 do la si si la la no 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 vale entonces la la do la si si la la esto hace la si dos la si dos sostenido re ahí está el sabor de esto entonces entonces vamos por las notas de poder ver las notas cómo está tocado y la intención que tiene y la rítmica que tiene esto y los ligados y la nota x entonces empezamos con esto todo el resto de red dor entonces hace las y pulsa dos veces y liga vuelve a tocar el re agudo y vuelve a la tónica bueno, re, re, y ahí me pasa do, perdón, si, la, re, la, la y otra vez, la, si, do, sostenido, re y ahora sale, en realidad está tocando lo mismo, me pasa que una salida es y la otra es, vale, vamos a ver las notas y vamos a ver también otra cosa que es la parte más jodida, para mí que es la parte esta que hace esto, ve que hago racking y breaking con la mano derecha, la mano derecha está haciendo esto, barro porque toco, si, la, re, vale, y la otra hace hace la misma barrida, que hace la subida de fa sostenido dos veces cada nota, fa sostenido, sol sostenido, la, la bísel perdón ahí mete una nota X y después el ligado hago la nota X y toco el la y digo así, así, si, vamos hasta ahí antes de hablar del ligado, esta frase esa frase es jodida para tocarle de esa forma, fíjense bien lo de la mano derecha porque muchos lo tocan así, son la misma cuerda pero esta forma, si tú lo tocas aquí, está cerca de las otras notas que sigue, está en la misma posición, por lo menos para mí, es la forma de mi manera de tocarlo mira lo que hago aquí ¿ves que barro aquí con el dedo uno? perdón pero aquí hago algo que yo se lo recomiendo que como yo estoy tocando el do la si la uso de forma de la mano para que me quede así el mayor por abajo, el índice por arriba pero bueno, no, 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 no emociones vamos a la parte esta del, eso se entiende yo empiezo con mayor índice y alterno siempre ves que el mayor me queda por abajo, el índice por arriba tocando el la y ahí toco las dos notas y barro con el índice esto es para que suene, ¿ves? porque después va a la parte de do pero bueno, nos quedamos en la vale, después viene la nota X ahí meto la nota tercera que está muteada con la mano izquierda para hacer el hacia el la que liga hacia el sí y después de eso esto lo usaba mucho ya aquí perdón eso es la doble nota y después ligada entonces volvemos ves la nota, ves lo que te digo de la acentuación ahí es donde empieza a sonar que suene percusivo esto no tiene que sonar como una sonata no es una cosa lírica sino que es algo percusivo eso es lo grandioso que tenía este hombre espera amigo, estoy pensando bueno, entonces nos quedamos al bueno, ahí vamos a la nota la nota para arriba la aguda ahí viene el reiki en este del barrido con esta posición que es media jodida porque yo estoy tocando Si, La, Re y después la siguiente es igual la salida va a ser puedes tocar nota muda y ligado o la nota doblada y repetida para hacer el ligado escucha la diferencia la subida que hace Re sostenido Mi Fa puedes tocar eso a mí me suena más eso a mí me suena más eso ¿no? entonces cuando sale me hace Re, Mi, 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 Fa y la misma frase que empieza en La la toca de Do Do, Do, Do Mi, Do, Do, Mi Premol Do, Re, Do ¿no? y hace la subida desde La repite y hace dos notas separadas no repitiendo ¿vale? pero acuérdense del no repitiendo un temazo total con sam and dave cantando y el pedazo de all stars band que formó con bueno toca hanko toca mucha gente y en ese disco bueno amigos esto es come on come over después tiene algunas variaciones cuando se queda en la ve que hace él hace lo mismo de fa sostenido de la subida pero acuérdense de él eso es lo que le da el saborcito a mí me encanta este tema el grupo que hizo el pibe con esto increíble bueno amigos no me voy a poner a filosofar sobre sobre este hombre pero espero que les guste esto del camón camo bueno aquí estamos hablando de breaking hablado de nota x es interesante es muy interesante de abordar y lo pueden tocar camón camo ver jaco pastores aparece en cualquier enlace que busques en youtube está el backing track o tocar directamente sobre él vale bueno espero que les haya gustado no se olviden darle al like compartan lo si les gusta o si les gustó lo que les estoy diciendo compartan lo les mando un abrazo inmenso espero que tengan una semana espectacular como pienso tenerlo y acuérdense de a eso lo que le dije al principio si estáis vivos ya no hay por qué preocuparse denle valor a eso tan básico que es estar vivo y poder vivir si le mando un abrazo inmenso con mi pecho al embiquero y será hasta pronto amigos que vaya bien de toda la a a a c a a a a a a a a a